Iniciamos, Rueda Prensa. Bueno, Pedro, se llega con ventaja para el partido decisivo y además se juega en casa. Imagino que es toda una motivación jugar al central del Mántico que va a tener una de las mejores sentadas de los últimos años. Buen día a todos. Sí, sí, la verdad que contentos por el escenario contra el que vamos a tener el domingo. Muy agradecidos con la afición, como siempre, por el esfuerzo que hace. Y bueno, sabiendo que falta un pasito, seguramente es el paso más complicado que hay que dar este año. ¿Cómo de cerca está el ascenso? No, nada. Estamos a la mitad del camino. Al final falta un partido, lo repito, el más importante y es el que define todo. Es un partido que hay que salir y hay que ganarlo para poder conseguir el ascenso. ¿Cuál crees que pueden ser los peligros del CETAC aquí, León? Las transiciones, la velocidad que tienen. Yo creo que es algo que ellos tienen muy interiorizado, que lo dominan muy bien y es el peligro más latente que hay. Cualquier transición, son muy rápidos, manejan bien esa situación y es con lo que tenemos que tener cuidado. De los tocados o de los ausentes, esta semana, ¿nos encuentras con ellos para el partido? Sí, 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 sí. Todos tienen molestias normales. Tal vez Viti es el que por ahí nos preocupa un poquitín más, pero el resto, molestias normales de 11 meses de estar compitiendo. Esta semana ha vuelto Martín Dalmán. ¿Es muy atrevido meterle en convocatoria? Tenemos todavía hoy y mañana para ver realmente cómo están sus sensaciones y con trabajitos de más exigencia. Pensar si puede ser una posibilidad o si no vale la pena el riesgo, sobre todo al bienestar del jugador. ¿Una posible convocatoria de Martín Dalmán la enfocas más, por ejemplo, a una prórroga o momentos decisivos? No, una posible convocatoria de Martín Dalmán sería porque necesito que juegue fútbol y que nos ayude. Puede ser en cualquier momento, en minuto 20, en el 70, en el 115 o en el 10. ¿Cómo se afronta este partido? ¿Creo que hay más nervios, ilusión, ganas? No, a ver, yo creo que es mucha la ilusión, las ganas, la motivación está muy grande. Afortunadamente también creo que ya vivimos un escenario similar hace un año, entonces nos hace tener un poco más los pies sobre la tierra de todo lo que puede pasar y de ser muy conscientes que nada está hecho, nada está dicho. Y que el cerrar en casa con un escenario como el que va a haber el domingo te ayuda muchísimo y puede marcar una diferencia importante, pero que no lo resuelve. No por lo que va a pasar el domingo tenemos el ascenso logrado. Hay que jugarlo, hay que trabajarlo, hay que sufrirlo dentro del campo y ganárnoslo con nuestros méritos. Geu, eso que ocurrió el año pasado, ese recuerdo de San Andréu, ¿hace que el equipo tenga más los pies en la tierra, como comentabas, que no piense ya en lo que pueda venir? Sí, nos hace ser más conscientes de todo lo que vivimos, de cómo lo tenemos que trabajar, de lo que hay que sufrir, también nos hace tener ese recuerdo, la experiencia de no querer repetirlo de nuevo el domingo y poder sacarnos a lo mejor esa espinita que muchos nos quedamos el año pasado con un escenario similar, una situación similar y ahora sí poder disfrutarlo con nuestra gente. Geu, ¿puede ser que en estos partidos que se juega tanto el equipo el corazón pueda la táctica? Siempre. Tú ves las finales de Copa del Mundo, ves las finales de la Champions, los partidos importantes, hay momentos donde la táctica funciona de maravilla y te ayuda un montón, pero después hay cosas inexplicables que es lo bonito del fútbol, situaciones que las definen los jugadores dentro del campo y que son de estas cosas incontrolables muchas veces por los entrenadores. Según esta semana, los medios de comunicación nos informaron en torno a la previa y al postpartil y a la posible fiesta por el ascenso. ¿A ti te parece bien que se hable de eso? ¿Te molesta? ¿Os distrae? A ver, yo creo que son cosas normales, la gente que estamos en el fútbol lo sabemos, que siempre se preparan estas situaciones, pero a nosotros no nos tiene que distraer ni desenfocar. Eso es un poco lo que pasa del vestuario para afuera y a mí me parece normal, yo estoy acostumbrado a que esto pase, ni me molesta, ni me ocupa, ni me distrae porque son cosas normales del fútbol y de la vida en este tipo de escenarios. Lo nuestro es nada más ser conscientes que tenemos que ganarlo, que tenemos que ganar el partido aquí en casa y que ya después lo que sea que se tenga que hacer se hará, pero no es algo que nos distraiga mucho. ¿Crees que aunque te pongas tu futuro también el domingo? Me da igual, yo quiero ascender y de eso da lo mismo, si voy a estar o no va a estar el siguiente año, yo quiero ascender el domingo conseguir el objetivo, regresar al club una categoría más arriba y eso es lo importante y eso es lo que creo que todos tenemos en la cabeza. Los resultados positivos siempre dan mejores oportunidades, sea donde sea. Eso es un poco del ABC del fútbol. Pero estás todo el rato hablando de ganar, pero en empate vale. Entiendo por tus palabras que lo que no entra dentro de tus posibilidades es salir a especular con el resultado. No, porque no nos gusta ni creemos mucho en eso. Y salir a especular con un gol de diferencia contra un equipo tan complicado como es el Celta, tienes más que perder que ganar. Tenemos que hacer nuestro fútbol, no traicionar nuestras ideas, ser fieles a lo que nos ha llevado hasta este punto con los números, la racha que tenemos, la buena segunda vuelta que hemos hecho. No podemos desviarnos de lo que somos como equipo, de lo que creemos como grupo. Y eso creo que nos va a acercar muchísimo más a poder conseguir el objetivo. Y mantiendo en tu cabeza, ¿tampoco está el no ascenso? Nunca. No, no ha pasado. Chicos, ¿alguno más? Vamos, gracias, Geo. De nada. Gracias.